Gente, bienvenidos a FNRWriter, estoy grabando este video después del video anterior que acaban de ver de la noche de Golden Freddy Y quiero asegurarme de que el progreso se guardó Ok, o sea, fuerzas, me tengo que pasar el viernes Para que el juego sepa que me pasé el juego completo O sea, lo que me pasé fue la noche secreta básicamente Eh, ¿por qué me miras así tú, cabezona? ¿What? La voz de chicas horribles, o sea, suena como un pájaro cantando Cabezón, ¿por qué tú no cantas? Amargado ¿Qué pasa? Se están rompiendo Ey, ¿por qué me miras así, hermano? ¿Qué pasa, amigo? Ok, esto está curset, esto está curset, gente Vale, 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 vale Es una noche común y corriente como todas Yo creo que ya me pasé la noche más difícil de todas No sé, o sea, esta noche tiene que ser muy fácil, sinceramente Ya que ya me pasé la noche más difícil de todo este juego Ok, Foxy, Foxy viene, gente, Foxy viene Freddy no ha hecho ni una sola risa, ¿eh? Freddy no ha hecho ni una sola risa, gente Ok Ok Risa, uno Foxy está bien Freddy, ¿dónde estás? Freddy, Fredito, Fredito, Fredito Freddy, Fredito, Fredito, Freddy Freddy me va a matar 100% 2 AM, ok Yo lo dije, Freddy me va a matar Amigos, qué tranquilo se siente el juego Sin tener que jugar con la presión de Golden Freddy, de verdad Opa No quería hacer eso 2 AM, perfecto ¿Chica está en la cocina? Me da tiempo perfecto de cerrarle la puerta en toda la jeta a Foxy Freddy, vamos a buscarlo Freddy, Fredito, 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 Fredito Ok, ahí está, perfecto Chica sigue en la cocina, ¿verdad? Chica, chica está por ahí Perfecto Vale, chica viene, chica viene Foxy está tranquilito 2 AM tirando a 3 Yo creo que esta noche se puede pasar tranquilamente, gente Esta noche tranquilamente se pasa Ok, ahí está, Freddy, perfecto Opa Eh, chica Chica, ¿dónde estás? Chica estaba cerca, eh Chica estaba Estaba cerquita Me desconcentra mucho Los ruidos fuertes del juego Boni tiene pinta de estar aquí al lado Ok, no, no tiene pinta de estar aquí al lado Foxy, Freddy Ok, Freddy venía Freddy venía Freddy venía Perfecto ¿Qué horas son? 3 AM Dije 3 AM Perfecto Chica tiene cara de De ya venir Totalmente A ver Tengo 72% de batería Freddy, ok Freddy Freddy, ¿dónde estás? Freddy Que igual tengo que cerrar la puerta Entonces da igual Ok, Freddy está ahí Chica ya estaba acá Perfecto Me da timing perfecto De cerrarle la puerta Ok Checamos a Boni Porque Boni lo tengo perdido, eh La puerta está cerrada Entonces no importa Buscar a Freddy Pero igual Ok, Freddy está ahí Localizado Chica, ¿sigues ahí? Ok, chica, sigue ahí Eh, puedo abrir la puerta No me dio tiempo, amigo Clicqué afuera del monitor Clicqué afuera del monitor Amigo, por favor Ah, no me da tiempo, amigo Gente, no me dio tiempo Oh, continuo Esta noche se pasa Porque se pasa Ok, Freddy, primera risa Vale, vale, vale Freddy, Freddy, Freddy Freddy, Freddy Ok, Freddy está ahí Perfecto Perfecto, manito Ahora, ¿dónde está Boni? Boni Bro Bro Ok, no está ahí, eh Por si acaso, no sé A ver, esta noche Dudo quedarme sin energía Ok, ahí está Freddy No se movió O sea, se quedó en el mismo lugar igual, eh Complication Chica, no tengo idea Donde está, eh, gente Alto bug Cierro esta puerta Cierro esta puerta Buscamos a Frediño 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 Está ahí Ok Chica, está en la cocina Perfecto Chica En la cocinita Foxy Está Foxy viene Freddy Vamos a buscarte Porque si no te busco Me vas a comer Ok, Freddy Está ahí Chica, no te voy a ir Donde está 78% Esto Me va a matar, gente Esto me va a matar Este juego está Increíblemente bueno Pero me voy a morir Vale, 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 vale Yo a Freddy esta vez le cierro la puerta Yo sé que va a venir Y esta puerta No sé que hago con la puerta tan cerrada Cállate Animal What the fuck El endo se levantó Que Freddy venía Perfecto Chica sabemos que está ahí Ok, chica ya no está ahí Perfecto Chica ya no está ahí Increíble Eh 3 AM El tiempo pasa lento Chica viene Viene chica No viene Bonnie Pero va a venir Freddy, ¿dónde está? Freddy está ahí Perfecto En cuanto se vaya chica Yo En cuanto se vaya chica Yo puedo ser feliz En cuanto se vaya chica Yo puedo ser feliz Y la verdad es que no Ok, sí Se va, se va, se va Perfecto Se va, pero viene ese cabezón Amigo 4 AM Y estoy sufriendo con 44% de pila Creo que no llego, gente Creo que no llego ¿Dónde está Freddy? Maldito Freddy Ahí está Freddy Ok, perfecto Eh, ¿ya se fue? ¿No se ha ido? Ok, bueno Eh, Foxy Quédate quieto, animal ¿Dónde está chica? Ok, chica está ahí Freddy Freddy va a venir en cualquier momento Foxy va a venir en cualquier momento Yo lo sabía Yo lo sabía Freddy creo que no viene No viene Ok, gasté pila no tanto, gente Creo que no llego Creo que no llego, gente Son las 4 AM Son las 4 AM No llego ni de broma Ok, ahora sí viene 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 Freddy Seguramente Viene Freddy No llego ni de broma, gente 6, 5% No, no llego ni de broma Son las 5 AM No dura No dura No dura un minuto Ya no voy a hacer nada, gente Ese 2% me tiene que durar una eternidad Ese 2% me tiene que durar una eternidad, gente Mínimo 30 segundos me tiene que durar ese 2%, gente Ok, buscamos a Freddy No está, gente Este 2% no dura nada, ya Bueno, a ver No sé qué horas son Pero si esto aguanta 30 segundos más Me paso la noche 30 segundos Te lo pido A ver, por favor 30 segundos más Ese 2% me tiene que durar Eh, 30 segundos nomás Y me duró nada Vamos Vamos, por favor Dime que la paso, amigo La paso de milagro La paso de milagro Soy buenísimo Amigo Noche 5 completada Por fin Amigo Cómo me costó esto, eh Cómo me costó Mike Smith Mike Smith 100 dolaritos 120 dolaritos Perfecto Me pagaron Bien ahí Créditos Bien ahí Me lo voy a saltear Como en el último video Opa FNAF En tiempo real Él es el que hizo FNAF En tiempo real Ah, te da una demo ¿O qué? Ah, no Es un anuncio Ah, ok Es un anuncio Básicamente Él es el creador De FNAF En tiempo real Gente Voy a dejar esta noche acá Como la noche 5 Van a ser 3 videos diferentes Si es que hay otra noche Así que si les gusta este contenido Por favor Dejen like Suscríbanse Y comenten Para más videos así Yo soy Shadow Bye Chau